El intercambio de prisioneros más grande desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania. Las autoridades ucranianas difundieron imágenes de la liberación de algunas de las 215 personas encarceladas. Entre ellas se encuentran los líderes de la simbólica defensa de la acería azovstal de Mariupol. A su vez, Moscú anunció la recuperación de 55 prisioneros, entre ellos el exdiputado ucraniano Víctor Medevchuk, cercano a Putin, y acusado de alta traición. En el marco de este pacto también fueron liberados 10 prisioneros de guerra, incluidos cinco británicos y dos estadounidenses, que Rusia trasladó a Arabia Saudita, según había informado previamente el Reino Árabe.